Al menos ocho allanamientos de forma simultánea ha realizado la unidad de antilavados en varios lugares de esta ciudad de Santiago. Recordemos que anoche hablábamos de unos allanamientos que se estaban realizando próximo al sector latrinitaria de esta ciudad. En el día de hoy, el fiscal del Distrito Judicial de Santiago, magistrado Francisco Núñez, indicó que han sido ocho, al menos, los allanamientos de forma simultánea por la unidad de antilavados y que estos allanamientos cuentan con todo el aval del Ministerio Público. Están haciendo varios allanamientos con el apoyo de la Fiscalía de Santiago, en una torre que ya ustedes saben el nombre, ya salió eso hasta en el periódico, la torre Barlovento, pero no solamente esa torre, son varios lugares porque están haciendo ocho allanamientos simultáneos. Lo que hemos hecho es darle apoyo al magistrado González, que es el director de la unidad de antilavados de Santo Domingo, y en eso estamos, todavía se están realizando allanamientos, ya lo preliminar de todo eso ya lo sabrán más adelante.